El Final Fantasy VII es muy popular en España. Y no es para menos, ya que este juego fue diseñado para atraer al público occidental. Se nota solo con verlo. Muchos dicen que esto lo hicieron con el objetivo de romper la racha que llevaban las anteriores entregas, las cuales fueron muy vendidas en Japón, pero sin embargo, pasaron sin pena ni gloria en Occidente. Pero sin embargo, también traía unas segundas intenciones algo siniestras. Así que hoy os traigo Final Fantasy VII y la Agenda 2030. Pero... ¿en qué consiste la Agenda 2030? Pues, explicado de una forma muy resumida, la Agenda 2030 es un plan a nivel global que busca la prosperidad del planeta y el medio ambiente y la máxima libertad de las personas. Y vaya, ¡qué sorpresa! Son casi los mismos objetivos que tiene Avalanche en el juego. Pero bueno, esto no es nada sorpresivo, ya que en este juego han plagiado de forma muy descarada cosas que ocurren en nuestra realidad. Pero antes de hablar de eso, analizaremos a nuestros protagonistas uno a uno, quienes da la casualidad que forman parte de un grupo bastante diverso e inclusivo. Empezaremos por Cloud, el protagonista, quien es un hombre blanco, cis hetero y una fantasía masculina de poder, el cual sirve de cebo para atraer al público más joven e influenciable. Tifa es una mujer empoderada que da hostias como panes, como cuando tuvo aquella pelea de bofetadas tan trepidante. Barrett es una persona racializada. Yuffie es asiática. Nanaki es furro. Kai Sheath... No, este no. Este. Kai Sheath es gitano. ¿Y en qué me baso? Pues en que lo conocemos en la feria, la cual además da la casualidad que se llama Gold Souser. Vincent es un caso especial, porque, para entenderlo, primero tenemos que hablar de los turcos. Lo de turcos no es que vengan de Turquía, sino que ese es el nombre del grupo de élite que va tras Avalancha. Estos obviamente representan al establishment, que intenta oprimir y silenciar a Avalancha. Y Vincent formaba parte de esta organización. Pero sin embargo, un día abrazó el mensaje y se pasó al lado de los buenos. Luego tenemos a Zip, pero a este lo funaron en Twitter por un escándalo de maltrato laboral que tuvo. No todo el grupo iba a ser bueno. Y por último, los más avispados os habréis dado cuenta de que no he mentado a un personaje muy importante. Y eso es porque la he dejado para el final, ya que me parece la inclusión más forzada de todas. Aeris es una anciana. Y no, no es porque tenga la menopausia. Los ancianos son una raza que puede sentir el mako, el cual es la energía vital del planeta. Y tienen un estrecho vínculo muy especial con la naturaleza. Además, Aeris es una chica muy guapa, dulce, con muchísimo carisma, coqueta, y con mucho carácter. O dicho en corto, Aeris es todo lo que a Greta Thunberg le gustaría ser, y no es. Así que por eso, ella le pidió a la gente de Squaresoft que añadieran a esta especie de autoinserción cringe. Pero no conforme con esto, Greta también pidió que metiesen una caricatura de su archienemigo Andrew Tate. Andrew Tate es Don Corneo. ¿Y en qué me baso para decir eso? Pues, aparte de que Don Corneo, al igual que Tate, es dueño de un gran anillo de frostiflución, el principal motivo se encuentra en nuestro protagonista, ya que Cloud, en realidad es Claudia. Así es, Claudia fue el mayor icono transexual que hubo en los 90, al igual que Red XIII, fue el mayor icono transepecie. En un punto del juego, vemos a Don Corneo bastante atraído hacia Claudia, y todos sabemos sobre el profundo amor que Tate le dio. Tiene a las mujeres trans. Sephiroth es una especie de homúnculo raro creado por Génova, el cual es muy poderoso pese a sus comportamientos erráticos y su falta de empatía, y creo que es bastante obvio que se basa en Mark Zuckerberg. Y por último, tenemos a Rufus, el CEO de Shinra, el cual se basa en Elon Musk. Este es obvio, Shinra tiene su propia agencia espacial, y al igual que Musk, con su compra de Twitter, Rufus intenta controlar la opinión pública. Además de que no para de extraer Mako, el cual es un recurso natural muy preciado usado para crear materias, entre otras cosas. Es básicamente como el coltano del petróleo, pero mucho más épico. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!